Gente Ready, Indepenible. Ministro de Deportes, el doctor Jaime David Fernández Mirabal, en su labor saneando, limpiando, en la profilaxis que sigue haciendo en el Deportes, hay que destacar todas esas alternativas que le está dando a la juventud dominicana en cuanto al deporte. Y dentro de las alternativas que está dando el Ministro de Deportes, hay que destacar de que en el día de hoy, el señor Ministro consideró que está trabajando en coordinación con el Ministro de Educación, precisamente para juntos introducir los deportes de combate, especialmente los de filosofía oriental, dentro de los programas curriculares del Sistema Educativo Nacional. Cuando hablamos de filosofía oriental, amables televidentes, estamos hablando de los deportes que vienen ya del oriente, como es el karate, el taekwondo, que son deportes con esa filosofía. Y el Ministro de Deportes, precisamente con esas imágenes que ustedes están viendo ahí, es lo que queremos demostrarles a todos ustedes que está haciendo. El Ministerio de Educación está en este momento planteando la necesidad de que en las escuelas se haga ya, se ponga como materia esta implementación de los deportes de combate dentro de un programa curricular que se está haciendo. Hay que destacar que el Ministro de Deportes consideró que los deportes de combate, además de fomentar las potencialidades de los jóvenes, también fomenta la disciplina, el respeto y la organización social, escolar y comunitaria. También indicó que han venido trabajando la capacitación técnica con las disciplinas de judo, taekwondo, karate y el wusu en todo el territorio nacional, tratando de fomentar la potencialidad humana para que sea capaz de insertarse en el futuro dentro del sistema escolar. Bueno, dentro de las diferentes especialidades o especialistas que han considerado que los deportes de combate tienen grandes potencialidades, son los que han demostrado mayor capacidad de logros de medallas en la República Dominicana. Esto es importante, a malo este el evidente. Los deportes de combate son aquellos que han sido, puede bajarme la música, señor director, han tenido gran aceptación dentro de muchos de todos nosotros los que seguimos el deporte. Y que bueno, este este deporte, el karate, el wusu, el taekwondo, son deportes que se le han le han dado a la República Dominicana excelentes resultados con las medallas en los diferentes juegos que se hacen a nivel centro y panamericano. Verdad que sí, excelente. Pero miren, importante destacar, ya que estamos viendo esas importantísimas imágenes que está poniendo el señor director ahí, hay que destacar que el próximo 24 se va a celebrar en el Parque del Este la Copa Universitaria de Balonmano. Esto será celebrado por las Universidades Central del Este, la Interamericana, la Pedro Enriquez Ureña y el Instituto de Formación Docente Salomé Ureña en el Parque del Este. Eso es para el sábado, sábado, ¿verdad? Este es un paso trascendental, pues abre el mundo de oportunidades para los jóvenes que están practicando el balonmano en más de 100 municipios en todo el país. Este esfuerzo de la Comisión Nacional de Deporte Universitario, en coordinación con los rectores de las universidades, para iniciar la competencia de balonmano en los juegos universitarios, es de alta trascendencia para el país, para el futuro de esa disciplina y el deporte de la República Dominicana. La Copa Universitaria de Balonmano comenzará a las 9 de la mañana, el próximo sábado en el pabellón de la disciplina de balonmano. Así es que, señores, que bueno, el deporte sigue dando esos palos, como se dice, y claro, con el ministro de Deportes, Jaime David Fernández Mirabal, a la cabeza. Nosotros continuamos con Gente Ready, el programa espectacular de las 6 de la tarde. Soy adolescente y tengo el sueño de ser campeona. Tengo muchas ofertas, pero si me dejo embarazar, troncho el camino al éxito y no cumpliré mi meta de ser la mejor del mundo. Cuando finalice como atleta, me embarazaré y cumpliré con mi otro sueño de mujer. Podemos. Gente Ready, indetenible.